hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal bueno mis amigos pues hoy me encuentro nuevamente en la tienda de macy's se acuerdan que les hice un vídeo el día de ayer si no lo viste pase a verla pase a verlo perdón ya que les compartí muy buenas ofertas que hay en la tienda de macy's para el viernes negro estas ofertas que yo les voy a estar compartiendo van a terminar el día 28 y ustedes las pueden encontrar tanto como en la tienda como en línea si ustedes quieren comprar en línea les voy a dejar un enlace para que compren por medio de requiten ya que requiten nos está dando lo que es él a un porcentaje de nuestra compra no me acuerdo si son 6% que tienen ahorita de parte de macy's pero también les darían 40 dólares por hacer su primera compra en por medio de esa aplicación así es que estas compras todo lo que voy a estar compartiendo aquí está en línea también yo venía más que nada el otro día se me olvidó o se me si se me no se me olvidó no alcance a grabar lo que son las ofertas de los perfumes y se las debían si es que me vine a dar una vuelta a ver qué había miren voy a comenzar aquí en el área donde está toda la perfumería y todo esto miren tienen estos sets mire para regalos está súper lindo esto 10 dólares que lo que vienen siendo las cositas de esta marca estos y vienen acá estos otros para algunos sets de regalos esto está lindísimo miren vean las brochitas 10 dólares si ustedes por ejemplo hacen una compra con cuatro de estas ya llevaría este 40 dólares y si usted es la primera vez que está comprando por medio de requiten pues le quedaría totalmente gratis cuatro cositas de estas ahí está miren ahí están estas aquí está el rímen están estas son como cosmetiqueras miren las cosmetiqueras estas ya no lo voy a poder doblar ahí estamos ahí está y está también esto dice que tienen un 50 por ciento descuento qué precio tienen 25 entonces mitad de precio de aquí pinturas de uñas vamos a ver los perfumes ok miren también lo que es en el área de zapatos hay mucha liquidación en los zapatos las botas a mí la verdad se me hacen muy buen precio porque porque ahorita pues ya viene la temporada de frío y casi no salen en especial entonces miren ahorita están a 19.99 están estas otra que yo les había mostrado en línea miren acá está en negro también esas otra que yo les había mostrado oh my god no me digan que estas también están a 19.99 en serio vean esto vean esto también están en línea y como él también está en línea perdón si también están en línea de hecho estas están súper calientitas 20 dólares chicas y chicos wow estas están súper bien me encantaron me encantaron estas botas 20 dólares y también las pueden encontrar en línea como les digo las que a mí me habían gustado que había visto en línea eran estas hay en color negro y hay en color café estas están a 19.99 vean estas y están estas en color negro también 19.99 el mismo precio es en línea que en la tienda también voy a ir ahora sí al área de los perfumes vean estas se ven algo curiosos también no sé si también tengo el mismo precio creo que sí también valen 19.99 vean estas así es que hay bien muchas cosas en especial déjenme buscar ahora lo que lo que venimos que son los perfumes miren estos que me paré al principio que no se los compartí valen 25 dólares estos viva la gusy o algo así gusy no sé cómo se llama disculpen mi ignorancia y está este otro este me dejaron saber el día que le hiciste la publicación que olía bien rico este creo que también debe de estar a 25 no sé si ahorita encuentro para escanear el precio se los checo pero creo que también están a 25 si no me equivoco vean este está chiquito pero está bien bonito para algún regalito también estaría súper bien déjenme ver déjenme ver déjenme ver por aquí miren acá están estos estos eran los que yo les había compartido en línea también son muestras pequeñas pero dice que el precio regular decir que de 35 a 130 estos son todo el paquetito aquí de esos acá están estos otros esos estos están a 39 un poquito más caro pero es de la marca versace yo nunca le he olido esto no sé qué tal este el aroma de estos miren estos quiero a seguir buscando por aquí vamos 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 a ver hay muchas cosas que no están marcadas o estos del doce gabbana pero este no es el que este no es el que estaba en especial déjenme seguir buscando miren aquí tienen otros perfumes también de hombre estos valen a 25 también y esos no dicen el precio voy a buscar miren me dice la señora de la tienda que estos valen 24 24 noventa nueve a loli pero la verdad a mí este olor no me gustó mucho a mí se me hace muy dulce yo soy algo como de más a más limpio este se me hace muy dulce para mí pero vale dice que vale 24 este este es el doce gabbana es el que está 25 dólares a mí la verdad se me hizo pequeñita la botella pero este también lo pueden obtener en línea a mí este me encanta me encanta me encanta este aroma esa es el tema me viene por acá por los aretes hay muchas especiales aquí en lo de joyería también bien estos arritos bien bonitos estos no son partes del viernes negro no más liquidación que tienen ellos hay algunos reloj miren estos están a 5 dólares 5 97 están súper bien voy a ir a buscar en las chamarras porque había unas chamarras para niño y niña que valían como 15 dólares voy a ir a mostrarles esos por si les interesa pues traten de ver a algo de esos precios y también a que les iba a decir no se les olvide pasar a ver el otro vídeo que ya les compartí ya que les mostré cosas de lo que está arriba que es en el área de lo de camas y todo eso y miren ya encontré las chamarras que andaba buscando de 15 dólares casi está siempre las ponen cada año miren acá está esta esta es de 15 dólares son para niña 15.99 y acá está esta otra esto tienen como sus gorritos así esta también vale 15.99 hay de niño les voy a mostrar los de niño también aquí hay algo de juguetes yo no sé si estos están en especial dice de 15 dólares para abajo miren estos otros suetercitos estos se me hicieron bonitos también estos dice que valen 14.99 estos y como les digo no se preocupen si no tienen la tienda busquen las cosas en línea y ahí este van a poder ver las ofertas que tienen hay un montón de liquidación muchas muchas cosas por donde quiera ustedes saben que esto de la liquidación pues obviamente varía de cada tienda estos están muy caros todavía hay cosas baratas y caras pues es cuestión de estarle buscando los precios en lo que son zapatos y eso también hay liquidación pero como les digo pues esa es la liquidación pues varía de estado a estado no de tienda a tienda pero también tenemos diferentes precios mil zapatos 12 dólares estos también a 12 estos a 9 estos que tenemos por acá estos otros también a 9 dólares 12 estas botitas vamos a ver 14 no está nada mal bien voy a seguir buscando las chamarras de niño para compartirles miren también aquí en el área de donde están las cajas para pagar bueno como les digo la liquidación varía pero aquí hay algunas cositas ven unos aretitos 7 y algo a ver este reloj que está aquí miren los aretitos un dólar con 19 centavos 2.97 están bien bonitos vean todos estos aretitos miren aquí en esta área también como carterita tienen estos estos como para hacer ejercicio también hay cositas aquí como lo deje el ejercicio están estas 9 y algo valen 16 aquí hay muchas lo que son brasieres también súper buenos los precios miren estos son parecitos de brasieres dobles y estos que están dobles valen el precio de donde les había visto el precio creo que les había visto como 7 7 dólares o algo a nuestras valen 12 aviones de 9 y unos de 7 3 miren estos son dos también y valen 9 dólares no están nada mal están con mitad de precio estos otros estos se ven súper lindos también 9.99 y aquí hay lo que son calzoncitos también miren brasieres 9.98 también esos aquí tienen unos juguetes en liquidación según eso no sé si están tan baratos o no 7.98 acá está este otro juguete como mitad de precio 7.98 diferentes cositas aquí y acá están las chamarras que andaba buscando desde aquí ahora miren estas son las chamarras de niño creo que de niños hay más variedad miren así se ve en la chamarra se me hace muy bultosa a mí no me gustan tanto así estas valen 15.99 para los niños y para los niños más chiquitos también acá están estas diferentes medidas 15.99 esta es otra de 15.99 15.99 uy esto está hermosa esta de 15.99 y está esta otra también 15.99 hay algo de 7.99 digo de cómo se llama de 9.99 o los pantalones los pantalones esos miren no está nada malo 9.99 los pantalones esos y acá están estos otros también hay bien muchas cosas como les digo nada más pues es cuestión de darse una vuelta a su tienda a ver lo que ustedes necesitan y ya les dije si quieren comprar línea pues también todo esto está en línea para que puedan ver miren las otras chamarras son estas entonces bueno mis amigos pues yo creo que con eso yo me voy a despedir de ustedes espero que les haya sido útil el paseo a la tienda y pues que estén bien que tengan un excel un excelente día y nos vemos en la próxima